¡Eh! ¡Que Bochan nos preocupa! Cuéntame, Toru. ¡Eh! ¡Sinoshuke! ¡Pues... ¡Hola, Toru! Pero ayer, jugando al escondite... ...no sé qué querría decirme Bochan. Puedes preguntarle mañana. ¿No te acuerdas? ¡Mmm! ¡Mira! ¡Has visto qué piedra más chula encontré ayer, Bochan! ¡Acorriente! ¡Eh! ¡Jo, pues entonces... ¡Sinoshuke siempre interrumpiendo! ¡Verás! ¡Jejeje! ¿Y qué? ¿Ya te acuerdas? Eh... pues... pues sí... ¡Ah! ¡Se me ha vuelto a olvidar! ¡Pía! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Sí! ¡Si no es para tanto, mujer! ¡Que le atestan los pinreles! ¡Eso es mentira! ¡Al que le huelen es a tu papá sin chan! ¡Chan! ¡No! ¡Pues claro que no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Si me lo digo! ¡Eh! ¿Qué le he podido hacer a Bochan? ¡Cuenta! Yo no soy tan desconsiderado. ¿Ah? A lo mejor no se trataba... Veamos, si pienso en lo que estuve haciendo ayer... ¡Que aproveche! ¡Que vengo! ¡Sí! ¡Esta es mi oportunidad de conocer al Bochan secreto! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Con una! ¿Y Sinosuke? ¡No le acabo de entender! ¡Pero sé que le! ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, es que Kasama quería... ¿Eso era lo que quería preguntarle a Kasama? Bueno, es lo que me ha dicho Boch... ¡Y mucho más rápido de lo normal! Ya... ¿Y si se le suelta del todo? Me di cuenta ayer jugando al escondite Noventa y siete Noventa pregunta ¿Entonces el problema no era lo del queso? Ay, eres de lo que no hay ¡No es un cumplido! ¡Tres punto cero! ¡Ochan! ¡Gracias, de verdad! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! Venga, ¿estás seguro? ¿A popa? Tranquil, no tengo que serlo Soy tu madre ¡Me dan escalopines por toda la espalda! ¿Vis? Vaya con Shin-chan ¿Cuándo he aprendido a hacer estas cosas? La quiero con Bacon No hay dinero para eso ¿Eh? Y el arroz está ya preparado Un momento ¿Y si aprovecho que ha sido idea suya para... ¡Va! ¡Así estoy bien! Sin disfraces, ¿entendido? ¡Oh! Tranquila ¿Y qué me vas a preparar? ¡Va! Aquí no hay nada bueno ¡Jolín, mamá! ¡Yo qué! Pero es que no hay nada más bueno ¡Claro que hay! ¿Y por qué no usas esto? ¡El picadero! Venga, mamá Que solo la usaste el día que la compraste Con lo agarrada que eres No querrás tirar el dinero, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Tú esto! ¡Oye, espera! ¡Tú tranquila! ¡Quiero hacerlo yo! ¡Pero si no sé qué le has metido! ¡Mi toque secreto! ¡Recibido! ¡Ay, lavar estos! ¡Ey! ¡Soy un genio! ¿Qué? ¿Has visto qué arte tengo, mamá? Sí, sí Desde luego No hace falta práctica para romperlos con una mano Déjala Sin chan Muchas gracias Me hace mucha ilusión Tan blanda No olvides la sal y la pimienta Sal ¡Allá voy! ¡No hace falta! Calentamos Y salte ¡Allá va! ¡Buenos reflejos! Oye, menos bromas La comida no es un juego A la porra, los ingredientes ¡Jo, eres un desastre, mamá! ¿Y de quién es la culpa, eh? Ven a galleta Debería haber pedido esa pizza ¡A mí! ¡Qué real siempre se te pasa de fecha! ¡A mí! ¡Ay!